Estamos con Ricardo Almirón, él es el experto en tecnología de diagnóstico de TopCon y precisamente hablando de la miopía, de ese manejo clínico, hay un instrumento que está ayudando mucho a los profesionales de la visión a entenderla. De tal manera que Ricardo, bienvenido. ¿Cuál es esa propuesta que tiene TopCon para el análisis de la miopía? El nuevo instrumento que TopCon ha realizado y ha lanzado al mercado recientemente es un instrumento llamado Maya, que es una combinación de topógrafo con medidor de distancia axial. Esta combinación permite a los oftalmólogos y a los optómetras mantener un seguimiento constante y exacto de la distancia axial del ojo. Cuando la distancia axial del ojo se elonga, significa que hay un principio de miopía progresiva y como este instrumento está autorizado por la FDA para ser utilizado en niños de hasta cinco años, este instrumento permite establecer si el niño se está poniendo miópico y si esto ocurre, el almólogo puede colocar lentes especiales o utilizar gotas especiales para reducir o detener el progreso de la miopía. De acuerdo, este es el instrumento Ricardo. Este es el instrumento Maya y las mediciones que este instrumento realiza son queratometría, mapeo, análisis de frente de onda que permite observar las aberraciones que el niño puede tener a cualquier edad y permite, por ejemplo, en pequeñas pupilas ver que no hay aberraciones pero cuando la pupila se dilata las aberraciones comienzan a aparecer en los costados. Tiene una medición de la altura, de las diversas alturas de la córnea que permiten al nostalmólogo no solamente verla en plano sino también en tridimensional y permite rotarla en cualquier posición. Una de las más importantes características de este instrumento es que permite establecer un paralelo entre el error refractivo del paciente y la distancia axial. Cuando la distancia axial aumenta, el error refractivo del paciente también aumenta y eso le permite al oftalmólogo determinar cuándo comenzar el tratamiento para la miopía. Ricardo, en esa explicación usted menciona la adaptación de lentes de contacto también. ¿A qué se refiere? El Maya tiene un programa de adaptación de lentes de contacto que contiene una base de datos con la mayoría de los lentes de contacto que en este momento hay en el mercado. El oftalmólogo o el oftalmólogo puede seleccionar cualquiera de esos lentes, muchos de ellos para ortoqueratología y digamos calcular la curvatura necesaria de esos lentes utilizando el programa del Maya en lugar de tener que colocar el lente en el ojo del paciente repetidas veces y por lo tanto producir fatiga, irritación y enrojecimiento del ojo. Vamos a ver un poco los lentes y el programa de adaptación de lentes de contacto que tiene el Maya. Acá tenemos el programa de lentes de contacto. Nosotros tenemos toda la gama de lentes de contacto que existen en el mercado. Supongamos que vamos a elegir un lente como el SIVA y entonces nos da, cuando tenemos el fabricante, nos da todas las posibilidades. Seleccionando uno de los lentes podemos cambiar la curvatura y al cambiar la curvatura vemos como la simulación de la floreceína cambia. Haciendo diversos cambios en la curvatura del lente, uno puede llegar a la curvatura ideal para ese paciente. Y de esa manera el médico puede comenzar a medir la refracción con esa curvatura del lente de contacto sin necesidad de utilizar repetidas veces las pruebas en el ojo del paciente. Eso es una ventaja porque de esa manera el paciente no sufre ningún tipo de irritación o de molestia. Ricardo Almirón, esto suena muy bien. ¿La tecnología está disponible en América Latina? Absolutamente. Y es más, en América Latina el maya inclusive tiene más funciones que las que son autorizadas en Estados Unidos. O sea que el maya en América Latina no solamente puede ser utilizado para el control de miopía, sino también para el control y diagnóstico del ojo seco. Bueno amigos, pues esta es una entrevista con nuestro amigo que siempre nos actualiza en las tendencias de la tecnología. Ahora también en el análisis de la miopía.